y en esta ocasión seguramente le fue mal, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? Ya es costumbre. Amigos de Deporte Caliente Morelos, nos encontramos en una sección más de A que No, el día de hoy estamos en Jojutla, Morelos, y ni más ni menos que con la selección morelense que va a estar en la próxima Olimpiada Nacional. La verdad es que el handball es lo mío, así que vamos a retar a estos chavos a ver si de veras son tan buenos como dicen, porque yo, yo aquí soy el maestro, mi buen Carlos, Carlos es el entrenador de la selección, necesito que me pongas a alguien bueno que, verdad, muestre su talento conmigo, ¿no? Mira, ¿qué te parece si ahorita nos aventamos unos penales? ¿Lo haces de portero un rato? Me parece bien. Y los chavos te tiran, ¿sale? Ok, sí, pero alguien que tenga calidad, ¿no? Para enfrentarse conmigo, por favor. Bien, te voy a poner a Nef. Nef fue el tirador oficial y no falló ningún penal en toda la Olimpiada Regional. Ok, me parece bien, ponme a él, es más, ponme a todos, con todos me aviento. Ok, me parece muy bien. Bueno, vamos a ver cómo nos va en Akeno. El reto era muy sencillo, parar la mayor cantidad de penales, claro, con la técnica que se debe realizar en este deporte. Mi sorpresa fue lo complicado que es detener los balones a tan corta distancia, y sobre todo lo que duelen estas pelotas. Fue mi turno y poco a poco fueron pasando todos y cada uno de los tiradores. Al final, solo logré parar dos balones. Ahora me tocaba a mí tirar y lamentablemente fallé, y solo conseguí meter dos goles, con lo que descubrí que es más difícil de lo que parece. Así termina el reto de Akeno. La verdad es que me fue bastante, bastante mal en el handball. Descubrí que tiene su complejidad, tiene su chiste, mi buen Carlos, y es una manera de rendir el homenaje a todos estos chavos que se van a la Olimpiada Nacional, porque la verdad no tienen las instalaciones que se merecería un equipo de Morelos. Sí, claro que sí, como se pudieron dar cuenta, las instalaciones no son las adecuadas, pero tratamos de adaptarnos, y de eso les echamos más ganas aún. Qué bueno, eso me da mucho gusto. La verdad es que les va a ir muy bien en la Olimpiada Nacional, chavos, de verdad se los digo. Lógicamente todas las historias comienzan desde abajo, ¿no? Entonces es bueno que ustedes sepan lo que es llegar desde abajo hasta la Olimpiada Nacional. Así que el mayor de los éxitos y mucha, mucha suerte. Pues muchísimas gracias por darnos un espacio y por la suerte deseada, y yo confío en los chavos y en que van a hacer un papel aún mejor. Señores, pues esto fue a que no, y yo me despido porque la verdad acá atrás, o sea, sí me ganaron, pero la verdad es que ni pegan tan fuerte.